En entrevista con el presidente municipal René Ruelas dijo que los empleados que ya se fueron de esta administración son los empleados de primer nivel o los de confianza, directores que tuvieron la oportunidad de participar en la administración pasada, hoy en día ya no se encuentran laborando. Sobre el personal que de una u otra manera no es de confianza pero que trabajó con la administración pasada se han analizado perfiles, la mayoría de las personas no han sido despedidas, dijo que se analizan cada uno de los perfiles de las personas que ya estaban trabajando en la administración pasada, no todas se están corriendo, pero algunas de ellas que no concuerdan con la ideología de esta nueva administración si han prescindido de sus servicios. No, se está quedando la mayoría, la mayoría son los que se están quedando, algunas personas que tenían contrato con terminación el 30 de septiembre pues estamos checando caso por caso, realmente si puede ser funcional y productivo para nuestro proyecto o en definitiva darlos de baja, pero la mayoría se está quedando. El proceso de entrega-recepción en el municipio de Villacorona continúa. En la entrevista con el presidente René Ruelas dijo que en este momento se está realizando lo que es la revisión de todo lo que fue el proceso de entrega-recepción. Dio algunos adelantos de lo que se está realizando en cada una de las áreas, invitó a la población a colaborar, a participar y a involucrarse en la política. Las diferentes direcciones no han tenido en este momento ningún día cerradas las oficinas, al contrario, la presidencia municipal también luce una cara diferente. La puerta del despacho del presidente municipal está totalmente abierta como parte de una nueva cultura de apertura y transparencia con la población. René Ruelas dijo que ha tenido y ha recibido a muchas personas principalmente para solicitarles apoyo, pero también para externarles su solidaridad con el proyecto que apenas inicia. Sí, 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 operando de manera normal. Digo, estamos todavía con el proceso de entrega-recepción, pero no por eso estamos negando el servicio a las personas. De hecho, las puertas están abiertas. Hemos tenido mucha afluencia de personas con diferentes casos a las cuales hemos tratado de dar solución en el momento o lo más pronto posible. Todo está operando. No hay ninguna dirección que se encuentre cerrada. Todo ya está operando de manera normal. Creo que así debe de ser. Debe de hacer estar abierta a la población. Y sí, digo, está abierta desde el primer día, ¿verdad? Pasa ahí las personas, en la ventana a veces me saludan o algún tema que tengan súper rápido. Pero sí, las puertas están abiertas para todas las personas, tanto de su servidor como de todas las direcciones. Una disculpa a las que han venido, pero ha sido muchísima la cantidad de personas. Y pues bueno, algunos han tardado un poco en darles respuesta, pero están las puertas abiertas. Esa va a ser nuestra filosofía durante toda la administración.